¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Zidako y amigos, Apple nos lanzó iOS 17, la beta número uno para desarrolladores registrados. Sí, si quieres instalar esta versión de iOS, les voy a dejar aquí en las tarjetas un video de cómo instalarlo, hay dos métodos. Y también les voy a dejar acá abajo en la descripción un link, que es el mismo link hacia el video para que ustedes lo puedan probar. El día de hoy les voy a hablar de algunas características ocultas que Apple no nos mencionó en la presentación de iOS 17 y que creo que les van a gustar a ustedes. Por cierto, les estoy preparando el video con las mejores características de iOS 17, así que próximamente viene ese video. La primera cosa que les quiero enseñar está dentro de configuración, privacidad y hasta acá abajo vamos a tener algo que dice aviso de contenido sensible. Esto va a detectar fotos de desnudos y videos también, como que es prácticamente un aviso de que está este contenido. Cuando nosotros entramos y lo activamos, vamos a ver que vamos a poder tener esto habilitado en AirDrop, en mensajes y en mensajes de video. ¿Para qué? Pues prácticamente nos avise. También cuando nosotros entremos en Safari y veamos nuestras pestañas, vamos a tener las pestañas que tenemos normalmente y vamos a tener una nueva navegación de pestañas privadas. Aquí, como vemos, nos dicen novedades de la navegación privada, navegación privada bloqueada. Esto está bloqueado con tu Face ID. Tenemos protección avanzada contra el registro de huellas digitales y el rastreo y control de extensión mejora. Pero bueno, realmente lo que nos importa es que ahora este apartado de navegación privada, nosotros vamos a tener que acceder con nuestra cara para que se desbloquee esto. Entonces, ustedes pueden tener aquí algún tipo de pestaña que no quieren que la gente busque. No necesita ser nada más contenido para adultos, pero puede que tú estés buscando algún tema sensible que vas a prestar tu teléfono para que, por ejemplo, vean algo en Safari y no quieres que por algún error se lleguen a topar con eso en tu dispositivo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, yo voy a quitar mi cara y si yo intento acceder a esto, me pide a fuerzas el acceso con Face ID. Entonces, una función de seguridad bastante útil en algunos escenarios. Continuando con estas opciones de seguridad y todo eso, venimos a configuración y si nosotros nos venimos aquí al apartado de contraseñas y entramos aquí a opciones de contraseña, vamos a encontrar esto. Códigos de verificación borrar automáticamente. Esto va a hacer que se eliminen automáticamente los códigos de verificación en mensajes y en mail después de autorrellenarse. Cuando a ustedes les llega el código de confirmación o de acceso, por ejemplo, para Facebook, para WhatsApp y todo eso, el teléfono en los mensajes, pues se quedaban ahí los códigos que realmente ya no nos sirven. Entonces, al activar esta función automáticamente se van a eliminar porque esos códigos solamente son de un uso. Otra cosa muy padre que tenemos en el iPhone ya es que tenemos widgets interactivos. Apple mencionó en su conferencia de desarrolladores que esta función la íbamos a tener disponible para iPadOS, pero jamás nos mencionó que en iOS también iba a estar esta función. Entonces, ya vamos a poder acceder a los widgets o más bien utilizar los widgets. Ya tienen muchísimo más sentido tener un widget en la pantalla y darle simplemente, por ejemplo, aquí al botón de play. Voy a bajar el volumen y aquí ya empieza a reproducirse esto que yo tengo aquí, que es un episodio de Club Life de Tiesto. También si, por ejemplo, yo quisiera bajar o apagar la luz de la habitación donde estoy en estos momentos, puedo hacerlo ya directamente desde aquí. Este widget también funciona con la aplicación de música y quiero esperar a ver los desarrolladores qué tanto van a poder exprimir estos widgets. Porque, por ejemplo, aquí tenemos estos. Yo podría poner a reproducir algún otro episodio, pero vamos a ver los desarrolladores qué tanto provecho y qué tanto jugo le van a poder sacar a esto. Porque, por ejemplo, se me ocurre rápido que Uber puede sacar su widget donde te saque la ubicación y te da en cuánto tiempo está tu Uber y te da el botón de pedir. Y directamente lo pides aquí y ya no tienes que estar entrando a la aplicación por si quieres pedirlo lo más rápido posible, por así decirlo. O mandar, no sé. Hay muchísimas cosas que los desarrolladores van a poder hacer y, obviamente, con el paso del tiempo lo vamos a ver disponible. Algo que yo quería que sí o sí sacaran era esta opción de compartir los AirTags. O que pudiéramos visualizar otro AirTag de otra cuenta, de otra persona, obviamente con su consentimiento. Pues, bueno, Apple ya acaba de lanzar esta función en iOS 17 y es compartir este AirTag. Yo, por ejemplo, tengo aquí mis llaves y yo podría aquí darle para agregar a una persona. Aquí podríamos ver que nos dice compartir este AirTag. Luis Fernando Kiss es tuyo. Por ejemplo, otras personas pueden localizar el AirTag. Quienes compartirán este AirTag podrán localizarlo en Encontrar, o sea, les va a aparecer dentro de su ubicación. Esto es muy útil, por ejemplo, si vas a salir de viaje con tu familia y cada uno en sus mochilas o maletas llevan AirTags. Pueden compartirse entre ustedes la ubicación de esos AirTags por si alguno llega a perder su teléfono en el viaje. Tengan la posibilidad de encontrar ese artículo sin la necesidad de ese iPhone de esa persona. Sirve muy bien para viajes, para cuando salen. Igual, en el día a día, si tú tienes un AirTag en tu coche o le prestas el coche a tu hijo, puedes simplemente darle la opción de compartir el AirTag o la ubicación de ese AirTag por algún momento. Entonces, una función bastante buena si mandas algún paquete en Uber. También, en fin, es una opción que está bastante útil y que le vamos a sacar muchísimo provecho. Y aquí nos dice que se silenciarán las notificaciones de seguimiento. Quienes comparten este AirTag no recibirán notificaciones cuando lo tengan cerca. Entonces, esto deshabilita las notificaciones que nos manda Apple de que tenemos un dispositivo cerca y que nos está siguiendo. Con esto se desactivan directamente. La verdad es que esto es algo que sí o sí necesitábamos tener ya en iOS 17 y qué bueno que Apple ya lo implementó. También vamos a tener una nueva función en Apple Music que se llama Crossfade, que esto prácticamente hace que si tú estás escuchando una canción, se empalme con la otra canción y así digamos que no perdamos el ritmo de la canción que estamos escuchando. Y por último, algo que no nos dijo Apple es que dentro de aquí de la pestaña de personalización nosotros ya vamos a poder seleccionar qué tan grande o pequeña queremos esta letra, qué tan voluminosa o qué tan delgada queremos el tipo de letra. Y bueno, tenemos los estilos ya tradicionales que teníamos en las demás versiones de iOS. Así que, pues bueno, estos son un poquito de cosas que Apple no nos mencionó en la salida de iOS 17 y que está muy cool tenerlas en mente. Si quieren conocer más novedades que trae iOS 17, suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video. Déjenle un like a este video si les gustó y déjenme acá abajo un comentario si ustedes ya están usando iOS 17, si lo piensan usar y por cierto, les tengo un próximo video donde les menciono si les recomiendo o no actualizar a esta versión de iOS. Yo soy Sidaco, que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video. Chao. Chao.